Música Las marcas del Estado Medellín son marcas fitness Lo pueden conseguir en su equipo Able Ellos son marcas fitness, mi hermano Son marcas ejercitadas Mientras que la de Santa Barbara es una que no tiene buenos fitness Que están fracasinando a mi Música 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 Este es el mejor estilo de los boicados. Los chamo, encontró un laca de fofuro. Esa es la idea. Picadillo ovejero. Picadillo ovejero. Y aquí tenemos hasta para vender refrescos. El refresco a 20, 30, el vaso, el picadillo. El picadillo ovejero. Y ya empezaron aquí las modelos. Para YouTube. ¿Tú? ¿Ningún YouTube? ¿Estás grabando? Sí. ¿Estás grabando? ¡A la mañana! ¡A la mañana! ¡Hora, hoy me levanté con plaza! Dicen Con la hora de la comida Un paneo por aquí Contraplano Plano conjunto Un paneo por aquí 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 Un paneo por aquí